Bienvenidos a nuestro nuevo video de Imperdibles de Game Pass. Hoy les voy a recomendar un juego de terror que está cargado de desafíos. Te invito a acompañarme a disfrutar de The Evil With Em. Soy Lorena de Colectiva. ¿Comenzamos? The Evil With Em salió al mercado en octubre del 2014. Desarrollado por Tango Gameworks y distribuido por Bethesda, fue lanzado para las plataformas de Xbox 360, Xbox One, Playstation 3, 4 y PC. Esta maravilla fue nada más y nada menos que dirigido por Shinji Mikami. ¿Te suena? Sí, el mismo que dio vida al Resident Evil 1 y 4. Así que prepárate para sufrir, y lo digo en serio. Este juego de survival horror en tercera persona nos cuenta la historia del detective Sebastián Castellanos, que tras una llamada de emergencia, debemos acudir al hospital psiquiátrico Mental Bacon y comenzar a investigar lo que ha sucedido. Junto a nuestros compañeros Joseph y Kipman, nos adentraremos al hospital, pero todo se volverá muy extraño y hasta en algunos momentos muy confuso. A lo largo de 15 episodios llenos de dificultad, bronca y mucha, pero mucha muerte, donde andaremos por distintos escenarios como pueblos, cloacas, iglesia, subterráneos, entre otros lugares, con la ayuda de nuestros compañeros, que en algunas oportunidades estarán con nosotros y en otras deberemos ayudarlos, iremos avanzando por los diferentes escenarios que este título propone, buscando a Leslie y, sobre todo, descubriendo la verdad del Dr. Marcelo y Rubik. Contaremos con un menú de mejoras al que podremos acceder desde el espejo, donde nos estará esperando la enfermera Tatiana, y tras juntar unos frascos verdes que nos dan puntos, nos sentaremos en una silla eléctrica para poder acceder y subir desde nuestras armas, barra de vida, resistencia, capacidad de balas y demás atributos. También en ese mismo lugar encontraremos documentos diarios y hasta unas cajas de seguridad que deberemos abrir con unas llaves que se alojan en unas pequeñas estatuas que están dispersas y muy bien escondidas por los diferentes escenarios. Nos darán todo tipo de ítems que nos ayudarán a poder sobrevivir, aunque te recomiendo que lo guardes para el final. Este juego nos invita a disfrutar cada aspecto de la retorcida historia, donde nos veremos obligados en más de una oportunidad a sobrevivir de las maneras más creativas, desde el sigilo hasta usando nuestras distintas armas, rezando para que las balas se alcancen o corriendo por nuestras vidas, claro, sin morir. Cuenta con un total de 71 logros, consiguiendo como recompensa 1735G, que no se podrán obtener en una sola partida, dando rejugabilidad, sobre todo si quieres conseguir el logro de pasarlo en 5 horas, una tarea muy difícil. Por cierto, si lo conseguiste, contanos cómo lo hiciste. Con respecto al idioma, está en castellano, o inglés y francés con subtítulos. ¿Y cuál es el fantasma de ese médico esquizofrénico que descuartizó a sus pacientes? No fue eso lo que pasó. Algunos pacientes desaparecieron. O un escándalo parecido. Ya, pero acojonan, ¿no? En cuanto a la gráfica del juego, no cuenta con auto-HDR. Pero con una ambientación muy bien lograda, y una música acorde a este género, el juego consigue más de una oportunidad provocarnos mucha tensión. Y acá hago un paréntesis. En lo personal, recomiendo que jueguen con auriculares, ya que la experiencia es aún más gratificante. Con múltiples enemigos de todo tipo, y un sinfín de jefes que nos estarán esperando para hacer de nuestra experiencia la más terrible y estresante, The Evil Within es sin duda un excelente título de terror que está disponible en Game Pass para todos los usuarios. Entonces, ¿qué te pareció el análisis? ¿Ya lo jugaste? Si aún no lo jugaste, ¿te convencimos? No te olvides de dejar tu comentario, y por cierto, si aún no te suscribiste a nuestro canal, te invito a que lo hagas, valores el video y lo compartas. No dejes de seguir a Colectiva Xbox desde todas sus redes sociales. Ahora sí, nos vemos en nuestro próximo video. ¡Suscríbete al canal!